¡Los papeles! ¡Los papeles! ¡Los papeles! ¡Los papeles! ¡Los papeles! ¡Los papeles! Hace 20 pechadas para agarrar energía 20 No vamos a poder pasar ¡Los papeles! ¡Este es el hueco que los chata! está como negro que me miran pobrecita la pobrecita la moto tuya nunca le había subido a mi moto y ella familia tuya eso diablo bienvenida segura y usted guerrera como será que se parece a la jessica entonces como líder tengo que o sea hay como de tu equipo para tu equipo a cierto a mi me hubiera llevado para traer una para que viniera a las motos y el jalandona y la muchacha ya arriba te hubiera llevado a las motos vos cuando ibas dice vaya entonces este 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 diablo ven capitán fíjese porque se rebusca por su equipo la gente que está detrás de la pantalla no yo creo que no no el diablo anduvo con todos hijas mire en el último en el último juego en el último juego de acá de 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 las vejigas el diablo anduvo está zampado allá viendo que no estuvieran haciendo trampa vaya chicos y chicas por favor acérquese grupo azul grupo rojo vaya ya tenemos a fátima ya lista ella sí es una guerrera pero guerrera playera de esa mujer de la la selección de playa y si después de los juegos no echamos un partido de fútbol y si después de tocar los puestas como 10 leones así sí cierto pero pero chico cheto en la cachita que está ahí por la gasolinera ahí sí se ve que hacen bueno así este y dígame aquí de hombre pásate para adelante y así que manos de que verte allá atrás abandonada si vos sos de las del frente siempre parece bastante no más que más alta la jéssica no quiero ver párate bien vos si es más alta un poquito ajá a ver quién tiene que llamar ah ya estuvo pues sí de la selecta de playera hijo que se parece digo son tocaya fátima fátima es cierto el prohibido que está a ha algo fátima fátima ajá y entonces cómo le vamos a apoyar a la fátima y a la otra fátima tenemos un juda también nosotros aquí quién 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 ella acaba de decir yo quiero estar en ese equipo judas 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 no de esos ejemplos niña eso es malo nosotros somos unos guerreros fátima y que me dice que ya ibas a cambiar pues es muy atentico no 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 silencio cállense mucho escuperemos ok vamos a ser claros con lo que resta de la competición azul voy a ver como el coche vaya vamos vamos a hacer claro ya a partir de ahora esto se va a poner más reñido y cuando me digo más reñido significa de que los dos equipos van a querer ganar y eso quiere decir que los ánimos se van a caldear se van a calentar solo le recuerdo algo primero va la amistad y el compañerismo y después va la competición no lo olviden por favor si pasa si pasa algo accidental no lo tomen como que fue personal chicle y ok ah no anda por hacer bien 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 bueno sí pues pero sí pues pero va a ser accidental a eso me refiero no 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 si vaya mire vaya silencio vaya vaya vamos a hablar vamos a hablar lo que es vamos a hablar lo que es lo que es y le estoy advirtiendo desde este momento chicle a su equipo de esta como la fátima también usted hija solo hola y ya mucho gusto y después hablamos vaya chicle calme sus hormonas instintos entonces su hermana sí ella es su hermana su hermana de usted hola hermana de fátima hola hola gemela de alison la hermana de ella eh 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 amiga quien es alison la hermana de ella es que vamos a esta bicha va le dice ella es su hermana si es mi hermana le dice ella es gemela de alison le dice quien es a hellison le dice es su hermana también así es muy bien ajá y son gemela va a creer no es hija es hija de una mamá y un papá diferente pero pero son gemelas yo pensaba que era de mi hija de maja ya viene son gemelas pero ya de diferente mamá bye entonces se lo estoy advirtiendo azules y rojos Esto se va a poner candente Esto se va a calentar Vaya Escuchen a la Nayeli ¿Qué dijiste Nayeli? ¿Qué dijiste Nayeli? Está preguntando que ahora A favor de qué grupo voy a ir Vaya, miren Ayer Silencio Ayer yo escuché muchos comentarios De muchos rumores que Los azules decían que yo estoy favoreciendo a los rojos Y los rojos dicen que yo estoy favoreciendo a los azules Entonces Yo he tratado de ser lo más neutral posible Yo le recomiendo camas que andan así, mira Vaya Cállense ustedes Mona y Johanna Nosotros que hemos estado afuera Los tres ¿Hemos favorecido a algún grupo? No ¿Ustedes me han visto que yo he favorecido a algún grupo? Y cuando iba pasando ahí Yo, vamos Nayeli, vamos Nayeli A todos los agitados A todos los agitados Vaya Nunca hacer nada por nadie Vaya Entonces Vamos a hacer una cosa Ahora yo voy a ser un árbitro Pero un árbitro rigoroso Así como lo que pitan en la selección ¿Verdad? Que si dicen tarjeta roja Tarjeta roja Así que vamos a hacer una nueva regla Vamos a implementar tarjeta roja y tarjeta amarilla Así que por favor ustedes Búsquenme dos colorcitos que va a representar el rojo y el amarillo Que si le sacan roja El siguiente juego no lo juega Y tiene desventaja Exacto El equipo va a tener desventaja Si es amarilla O sea Sería por Si saca dos amarillas Entonces se convierte en una roja Exacto Entonces escuchen bien Hablantina y habladoras Jocelyn Nayeli Fátima Chiclin Escuchen bien Si a ustedes se les escucha Cualquiera diciendo que yo estoy favoreciendo el equipo azul Automáticamente se ganan una tarjeta roja Escuchen bien ustedes Norma Jessica Usted Usted Ella porque no sabe No la incluyo O cualquiera de los hombres Va a poner bien por los hombres Si ustedes dicen que yo estoy favoreciendo al equipo rojo Automáticamente se llevan tarjeta roja El castigo es que en el próximo Bueno Si lo hacen a la medida que están compitiendo En ese quedan suspendidos Y también para el próximo juego ¿Escucharon? Sí Ok Si yo veo a la Fátima y a la Nayeli Que solo son secretitos Automáticamente las dos se van a llevar Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Tarjeta a mí me vale que estén hablando Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Si la veo secreteándose Una Si la veo secreteándose Dos Tarjeta amarilla Dos Quiere decir que para el siguiente juego Están expulsadas Bye Entonces esto va para los dos equipos Va para los dos equipos Capitanes Pasen al centro por favor Escucharon bien las reglas Nosotros somos hombres Y nos entendemos Y saben de que no vamos a andar Como en esas babosadas ¿Verdad? Todo entendido Vaya Todo entendido Eso es lo que quiero que ustedes entiendan Que si ustedes no pueden controlar a sus chicas Ni modo Les va a caer Exactamente Entonces por eso estoy explicando las reglas Porque ahora Si ellas están con su cosa O ellas están con su cosa Lo que están haciendo es favoreciendo al equipo contrario Porque van a tener desventaja para los próximos jueces Pero a mí está bueno porque si es una falta grave Ni modo porque no se puede tolerar eso Exactamente